Hola, soy Natalia Saldarriaga, soy una psicoterapeuta licenciada en el estado de la Florida y hoy les quiero hablar de cómo alcanzar nuestras metas. Las metas que nos ponemos todos los años y muchas veces, la mayoría de veces, no alcanzamos, pero ¿por qué? La primera razón es porque tenemos poca estructura, nos ponemos demasiadas metas, están demasiado lejos en el futuro. Número dos, vamos a crear metas que vengan de nosotros mismos, que no sean metas que la sociedad nos ha impuesto, que nuestra mamá, que nuestro esposo, que nuestra mejor amiga, no. Y la tercera razón es porque en sí, la mayoría de veces que nos ponemos metas, no ponemos un plan. Ok, si mi meta es conseguir mi nuevo trabajo este año, esta semana voy a comenzar a todos los días a aplicar por un trabajo. Lo que hace esto es que te va a dar metas pequeñas al principio y cada vez que se alcanza una meta, se siente un sentimiento de felicidad y nuestro cerebro emite dopamina, que es el químico que nos da ese sentimiento de, lo hice, felicidad. Cada pasito que vamos logrando, vamos a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Entonces, muy importante, ¿cómo vamos a alcanzar nuestras metas? Número uno, crear metas que sean estructuradas, que sean descriptivas, que no sean a súper largo plazo. Pasito a pasito vamos a sentir esa felicidad. Un gusto. No se nos olvide venir a visitar mi website www.copingmyway.com. Bye.